Muy buenas chavales, decir que acabo de hablar con Sor, con Sor Cotilla, hemos tenido que cortar el directo cuando nos hemos enterado de la noticia que no queríamos creer, que pensábamos que era un bulo y al final era verdad, ha perdido a su hija, de verdad, todo mi pésame, todo mi cariño con ella, todo mi calor, hay veces que la vida, lo hablábamos hoy, que la vida nos da unas sorpresas que nos deja parados, y no tengo palabras, que hoy nos hemos portado un poco como chiquillos los dos, pero lo importante es que nos queremos mucho y a lo mejor por eso también nos exigimos mucho y que sabe que estoy ahí para lo que necesite y ojalá poder hacer algo, ella sabe que si necesita una llamada o un cariño, toda nuestra comunidad está con ella y que no tengo palabras, de verdad, yo creo que nunca voy a olvidar cómo hemos acabado este directo de hoy de esta manera, de verdad, todo nuestro pésame para ella y toda nuestra fuerza para ella, todo lo que se puede hacer.